Dime cuándo empezarás a hacerle caso a la razón Ya no puedes huir Si pretendes ser el héroe porque evitas pelear Ponte el pie despierta, ponte el pie El pasado queda atrás Construye tu futuro día a día sin parar ¿Por qué frenar? Si cada puerta que se entierra abre una más Que no quiere ver el final de Casa Blanca Con los dos volando hacia París La lección es que la vida no siempre puedes ganar Ponte el pie despierta, ponte el pie El pasado queda atrás Construye tu futuro día a día sin parar ¿Por qué frenar? Si cada puerta que se entierra abre una más No es momento de llorar Aprende a lo que tienes No lo dejes escapar Porque el final es el principio de una nueva y diferente realidad El pasado queda atrás Construye tu futuro día a día sin parar ¿Por qué frenar? Porque es frenar Si cada puerta que se entierra abre una más No es momento de llorar Acepta tu destino No lo dejes de intentar Porque el final es el principio de una nueva y diferente realidad 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 Porque el final es el principio de una nueva y diferente vida Todos los investigar Acércidas Realidad Realidad The symptoms are so deep It is much too late To turn our way We started out as friends Sign your name across my heart I want you to be my baby Sign your name across my heart I want you to be my lady Time sure will bring Disappointments in so many things It seems to be the way Bring your gambling cards I love you play I'd rather be in hell With a baby than nothing could happen It seems to be the way Sign your name across my heart I want you to be my baby Sign your name across my heart I want you to be my lady I want you to be my baby You want you to be my baby ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!